bueno miren el juego no tiene gráficos va es un juego de playstation 1 por si acaso y se los aclaró desde ahora no pidan muchos gráficos va y empezamos a jugar jóvenes pepsi man pepsi man gente hoy vamos a jugar a pepsi man a ver déjenme que la banda sonora de este juego es impecable la banda sonora de este videojuego es impecable así que así que nanananana increíble 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 así que bueno vamos a darle a estar empezamos el pepsi man el pepsi man obviamente es un juego de play 1 no podemos configurar los gráficos y le vamos a dar a juego iniciar iniciar no les va a gustar no les va a costar mucho hey start the game bueno por ejemplo enter ya se fue el juego está en chino porque oficialmente se lanzó allí no se lanzó el resto del mundo así que bueno vamos a jugar a este juego que se llama pepsi man cualquier cosa cualquier consulta ustedes aprieten f5 y se van a poner al tiempo y orden en el que estoy yo teóricamente teóricamente particular y a ver mira este es uno de los juegos que yo en el año 2005 barra 2006 o sea yo un nenito con 5 o 6 años me dedicaba todos los días de mi vida a jugar lo jugaba todos los días pero cuál es el problema que como era muy niño nunca pasé el primer nivel nunca pasaba el primer nivel obviamente que mientras iba creciendo eventualmente lo suelo jugar cada tres años aproximadamente por ejemplo el año pasado lo jugué a fin de año uy porque corrió se supone que con esto se arrastra no sé por qué corrió en fin ayer ya 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 a ver había un botón con el que con el que éste corría a ver déjenme ver a ver cuál era el botón con el que éste corre no sé yo lo jugaba en la psp dice diego a ver espérate cuál era el botón con el que corría el pepsi man cuál era el pedido así sí 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 espérense 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 el primer pedido es auto host el segundo pedido se los tengo que escribir por eso es que lo había notado no me acuerdo con qué botón corría este con qué botón corre ese amigo a ver mantengo apretado no a ver este no no había un botón con el que corría apreté todo a ver será este para adelante no me acuerdo no recuerdo no sé por qué corrió ahí pero había un botón para correr en fin los gráficos obviamente son de la fecha pepsi por todos lados y ya que estamos ahora sí listo o sea de por sí el personaje corre no pero cuál es el que corre más rápido no sé a ti diego se te pareció difícil o no el juego este en la psp o sea la la pc vita la psp la portátil o la grande o la playstation 1 pero jugaba en playstation 1 y después no lo vi más después eventualmente lo iba jugando pero no lo conseguí terminar con qué corre capaz que debo de asignar de vuelta a los botones mepa porque solamente configuré el de saltar y el de correr el de tirarte vamos a aprovechar esto 1 2 3 es el nivel 2 y yo no lo puedo pasar no que mal jugador que soy que mal jugador que soy ahora sí let's go ahora sí listo 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 y ahí está uy me agarré la señora a ver en términos de definición el juego es bastante sencillo o sea no le podemos pedir mucho a una playstation 1 es un juego de la época claro está tenemos este tenemos arriba el marcador de la distancia en la que vamos después tenemos las latas que vamos juntando que ustedes no lo ven después tenemos la vida que sería el logo de pepsi hay el logo de pepsi después tenemos el time en este caso es el time de 40 segundos y el personaje principal y el resto son pixeles porque obviamente estamos jugando en una televisión bueno por lo menos en este caso estoy jugando en una televisión hd entonces por eso los pixeles pero si lo veíamos ven como corre o sea corre pero no lo hace a voluntad lo hace lo hace es raro es raro es raro obviamente que acá es este es el problema la verdad es que ya casi ni me acuerdo pero era el pcp normal no en vita ya 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 dice o sea fue fácil o difícil tú te llegabas a pasarte el juego entero no ok hemos juntado 75 latas y 7 vidas extras y garganta dijo no hoy no funcionamos uy ahí ya empezamos a jugar espérate 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 a ver hagámoslo botón que se apriete botón que se salta no 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 voy a morir no 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 me está persiguiendo en la lata de pepsi gigante no 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 por favor por favor Por favor, por favor, por favor No, 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 no Esta lata gigante me va a matar ¡No! ¡Ahí, ahí! ¡Uy! A la primera, ¿eh? A la primera, Pepsiman Pepsiman Increíble Stage 1 Escena 1 Escena 2 Ok, serían por estaciones 2, ¿no? O cada una No lo sé, Rick Parece falso Ok, estamos hablando Con un bombero Un bombero Tienen que ser más Inteligentes, jóvenes A ver, es cierto que no se usan los analógicos Los analógicos serían las palanquitas Del control, por si acaso Bien, Diego A ver, estamos en un Vandalismo, ¿será? Proceda continuo ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! No, me chocaron Me chocaron No me sirve No me sirve ¿Por qué no ayuda la causa? A ver, check Ojo Ojo Coca-Cola No ¿Lo ven? ¿Lo ven? ¿Por qué? ¿Qué hice? ¿Qué hice? Miren estos contenedores de Pepsi Nada mal, nada mal, nada mal Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, chavales ¡No! Ahí, 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 ahí ¡Ojo! Ahí está Listo Me sirve A ver ¿Qué lugar más Vandal? Ustedes lo ven bien el juego, ¿verdad? O sea Técnicamente lo tienen que ver Exactamente igual Como yo lo veo Quizás un poquito más O un poquito menos Ok Este es un remix De la canción original Pepsi Man Pepsi Man ¿Saben qué? Necesito reconfigurar los controles Porque Necesito que corra mi personaje Nada mal, nada mal, nada mal, nada mal, nada mal Es un juego que tiene sus Sus pros y sus contras El juego pesa aproximadamente unos 200 megas Quizás más o quizás menos Creo que menos Ciento y pico ¡No! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Uy! Y este El input lag de este juego es exquisito ¡Exquisito! Ni el Fall Guys tiene este input La verdad ¡No! ¡Uy! Me reventé ¡Uy! Ah, cierto que acá me puedo caer Espérate, espérate Ojo Ojo Hola muchachos Hola muchachos ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Qué se le cuece? ¡Ay, Dios! Hola de nuevo Hola Enter Match Gracias No, gracias Pura Pepsi Coca No, gracias Pura Pepsi ¡Grande! ¡Uh! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo Enter ¡Bravo Enter! Nos caímos, gente Nos caímos Nos caímos Nos caímos A ver, a ver, a ver El Tuercas Miren quién llegó Miren quién llegó Coca-Cola ¡No! Coca-Cola ¡No! Hola Tuercas Bienvenido al stream No, no ¿Cómo que Coca-Cola? No Les pido solamente Un mensaje Y me hacen la contra ¡No! ¡Uy! Este parece el juego Del calamar ¿Han visto? De la puerta ¡Uy, uy, uy! Fall Guys También tienen la puerta Del éxito ¿Están viendo el juego? Sí, sí Están viendo el juego Ya veo que me había quedado En la escena En la escena mía Juego de Playstation 1 Una legend ¡Uy! No dije nada Agua de limón Dice Empezando por ahí Pero acá no es Si nos gusta o no Acá lo que quiero ir yo Es que Peguen el mensaje Simplemente ¡Ja, ja, ja! Miren los saltos Que pegan Nice Simplemente es pegar el mensaje Y nada más Y nada más Coca de Maradona ¡No! No, la de Maradona no Acá El problema de este Es que tú tienes que correr Y si no corres No pasas nunca al nivel Por eso es que Les dije que tenía que Volver a Tenía que volver A configurar los controles Porque mi personaje No corre Ahí está, ahí está, ahí está ¡Ojo! ¿Qué fue lo que hice? No tengo ni la más remo idea ¡Uy, uy! ¿Qué? Una pala Ahora sí, listo Estamos en un juego de culto Estamos rindiendo culto A este terrible videojuego ¡Vámonos! Ya está, gente Ya está, gente Uy, check Ya aprendí cómo correr En este juego Y... Uy, me reventé ¡Pepsi! ¡Pepsi! ¡Ah! Mira, mira Hazle caso al Naibot Hazle caso al Naibot ¡Vámonos! ¡Cuidado, señora! ¡Cuidado, señora! Que soy un hombre Pepsi Que va muy rápido ¡Uy! ¡Me reventé! ¡Ey! Este nivel No me lo acuerdo, ¿eh? Fuera de... ¡Uy! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! ¡No, me digas! Que no llevo ¡Esta es la del hombre Me morí Te caíste ¡Qué bajo que caíste! A ver ¿El Enter? ¿Dónde está? ¡Pepsi Cola! ¡Hice el Enter! ¡Oh! ¡Pau! Lo que le dijo a Enter No, Manchester Miren, miren Un camión rojo ¡No, camión rojo! ¡Por favor, camión rojo! ¡Aléjate! ¡Aléjate, camión rojo! ¡Vete de aquí, camión rojo! ¡Dudosa procedencia, camión rojo! ¡Ay, ay, ay, ay! Me persigue un camión rojo Que lo va manejando alguien Y justo Que yo soy azulito Me persigue el camión rojo ¡No! ¡No, camión rojo! ¡Camión rojo! ¡Camión rojo! Pasar a este camión rojo De dudosa procedencia y marca Que mágicamente me viene persiguiendo Pero no nos preocupemos Porque la fe de Cristo Está con nosotros Y lo vamos a conseguir superar Vamos a... Ya vamos a conseguir superar A este camión rojo De marca extraña Y me imagino que de marca De algo feo Ahí está Como la béisbol Uy, te atropelló el de la coca Farmacias similares El camión es de la coca cola Dice El men no puede con ese poderoso camión Apártate que pasa el camión Ustedes no tienen piedad ¿Verdad? No tienen piedad Ay, Dios ¡Pepsi, man! Sí, sí, sí Pero acá no queremos sabritas Acá solamente queremos Pepsi ¡Ey! ¿Fuera de bromas? Esto jamás Yo había alcanzado esto ¡Danger! ¡Oh! ¡Oh, Danger! ¡Ojo! ¡Ojo! Acá sí se complicó Un chingo más Un chingo más ¡No, no, no! ¿Cómo que Danger? Amigo Stream Pongan lo que ustedes quieran La verdad Pongan lo que ustedes quieran Yo Yo Ya está Hasta aquí nomás llego No, no voy a renegar Ojo Miren el cartel ese El checkpoint El checkpoint No eats Pepsi ¡Ojo! ¡No! No, Manchester Arriba 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 Abajo Arriba 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 Abajo Arriba 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 Abajo Arriba Abajo Abajo Arriba Abajo No ¿A quién le gusta el boin de guayaba? Acá no se vende Arriba Abajo Arriba Abajo Cool ¡No! Tilín No me agarre el check No me agarre el check Tilín ¡Qué bárbaro! Después a no llorar Daxel ¡Ay! No me agarre el check ¿En serio vienen dos motos? Uy, uy, uy Danger 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 Pepsiman Pepsiman Uy, me reventó la cabeza ¡Corre! ¡Uy! Tilín ¡Oh! La plata ¿Vieron todo lo que hago No sé qué estoy haciendo con mi Voy a fallar Party Kirby Se frenó Acá viene un camión Sote ¡Uy! ¡No! Me queda uno de vida ¡Uno de vida! ¡No! ¡Uno de vida! ¡No, no, 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 no! ¡Uau! 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 A dos segundos A dos segundos Nuevo record No estés mal, no estés mal ¿Por qué hay estas cosas acá en este juego? Yo no entiendo nada lo que está pasando ¿Por qué desde una ciudad estamos corriendo al mismo? ¡Uau! Estamos corriendo en el mismísimo En el mismísimo ¿Cómo se llama esto? En el mismísimo desierto Estamos en ¿Cómo es que se llama acá? En 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 Texas Pero Pero, hombre ¿Qué hacemos en las En los De los De los creadores De los Estos son búfalos De los creadores de los autos random Llegan los búfalos random Checkpoint Claro que sí Check ¡Uy! Nos metimos a la casa Nada, 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 nada ¡Mmm! Me caí ¡Qué bestia la verdad, eh! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Comando tacos ¡Mmm! La legendaria ¡Chale! ¡Eso, check! El de las tortugas ninja, por ejemplo También fue uno de mis juegos De la infancia Bastante Jugado Por May ¿Se imaginan que Que llegue a pasar el nivel Pero me quede sin tiempo? ¡Uy, no! Procede a llorar Procede a poner Eh... Pepsi, Patty, Kirby Salta la Excel ¡Uy! Vamos 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 Ojo Ojo ¡Uy! Dios bendiga a los Estados Unidos ¡Arre! Con la que barre ¡Ugh! ¡Ugh! ¡No! Poner por acá Mepa Que sí Sí, sí, sí ¡Uy, no! Bueno Mano a mano Ahí tienen info Si se inyectan las vitaminas Sí les sirve A ver Espérate Cuando era niño Eh... Sí es verdad Que se inyectan O sea, sí te ponen Mmm... No, a ver No estoy seguro Le fui a poner las... ¡Uy! Corre Daxel Dice A ver, espérate Imagínense la cantidad De fichines Que debería de haber gastado Si hubiese jugado Este videojuego En máquina Acá Eso se arruinaría La partida Si no llegamos Eso Miren un avión Mmm... Nivel del demonio Al fin No sé exactamente Eh... ¿Qué mensaje me quedé? No Es Pepsi Man ¡Uy! Ah, no Sos re troll Ah, no Sos re troll Gente Venom Hoy hizo un stream Con cámara Pero con barbijo Y con lentes Eh... A 40 O no sé cuántos grados De calor ¿Y por qué se supone Que estoy corriendo Detrás de esto Que me está arrojando? A ver Si se mantiene Una distancia considerable Podré saber Más o menos Cuando me va No tengo nada de frente Solamente eso Claro Ya 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 Bueno Así le puedo adivinar Un poco mejor A lo que me esté aventando Pero Ok Más o menos Se muestra Uy Tiró uno por arriba Tira por arriba También Ojo Ojo al tejo Ah Salta Salta Solamente salta Solamente salta Ya 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 Oh Su máquina Al fin Vale la pena Pepsi A ver Ahí voy a ver Pasamos al nivel Menos mal Muy difícil Muy difícil Pepsi for pizza Ah Ah Ya Ya pudimos pasar al nivel Señor policía Tranquilo No tengo ni idea Que sabrá decir El señor Policía Entonces No me sirve Ojo Pepsi man Miren esta ciudad Pepsi por todos lados Uy Pepsi por todos lados No te mueras Te moriste Pepsi por todos lados Ey Yo tenía 5 vidas ¿Qué pasó? Don enter Él decía que hacía un stream Al mes O algo así Los 15 Amigo Déjame jugar Uy 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 no 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 acá viene otro por acá por acá y este que viene por acá por aquí me salve pepsi manches en serio justo va a pasar un auto por ahí no digas en serio miren hay gente botada en el piso y eso que la pepsi no es una bebida alcohólica todo perfecto coca cola city no he ido nunca a coca cola city no sabría decirte no sabría decirte jamás he ido a coca cola city miren hay gente tirada en el piso porque esa mujer rubia está tirada en el piso señorita qué le pasó que le pasó señorita probar la coca cola el segundo viene por acá ok 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 por qué los camiones de pepsi están prendidos fuegos no sé son preguntas que por ahora no tendrán respuesta está claro tranqui panqui corre 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 vamos 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 corre 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 no llegué con el tiempo no jodas corre 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 su máquina su máquina su madre del cordero y qué pasó aquí vean esto me vuelve ojo a ver muy buen precio vamos nombre encima miren por dónde voy o sea recién empiezo recién empiezo vamos de vuelta recién empiezo además lo bueno es nunca cansarse ni rendirse miren acá está el cartel acá está el cartel así que uff uff vamos dax�� vamos dax�� vamos dax�� ujir no sé qué tanto no me caí no me caí me caí me caí me caí siquiera gente por dónde vamos siquiera NO No importa, no importa, no importa Acá Acá ¡Uy! ¡Un check! Al fin un checkpoint Todavía no vamos por la nave Nos queda un minuto de nivel aún, ¿eh? Y no vamos ni una buena parte de lo jugado aún Nos falta Ok, 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 ok Esto lleva una concentración única Fuera de bromas, ¿eh? O sea, ustedes mismos Mientras están viendo el stream Me parece que... Yo no apreté la tecla de correr, señorito No apreté la tecla de correr, señorito En esto que guardamos la partida, ¿por qué? En la Pepsi tienen naves voladoras, gente En la fábrica de Pepsi tienen naves voladoras y gente en el piso Ok Ok, ok, vale No debería de haber hecho eso, pero lo hice igual Ok, tenemos Las naves estas que pasan por aquí todo el tiempo Tú Sí pudo, sí pudo, sí pudo Un checkpoint Por esto, por el tiempo, por el tiempo, por el tiempo Por el tiempo, por el tiempo No tenemos mucho tiempo para pasar el nivel En 10 segundos no llegamos ni de chiste Ni de chiste llegamos ahí Ay, 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 esto es la parte que se me complica a mí ¿Cómo quieres que corra? 10 segundos nos queda Nos queda solamente 10 segundos Vamos, Axel Vamos, Axel 4, 3, 2, 2, uy, su máquina Su máquina La fábrica de Pepsi A ver qué nos dice Lord Pepsi Escena 2 Eso quiere decir que hay más escenas ¿Hay más escenas? ¿Quién hizo las estructuras de estas cosas? La verdad ¿Quién hace las estructuras de estas cosas que se caen? ¿Cómo es que una cosa como esta se cae? Uy 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 Me golpeó eso Vino una tope de power Ay, ay, ay No, 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 no Dame chance, dame chance, dame chance, dame chance No me, no me hagan daño Pepsis, bebés Por favor, por favor Acá, acá No, me agarró No Me agarra justo la que viene sola La que viene sola Me esquivo las otras, pero la que viene sola Me agarra justo La que, la Pepsu, uy, lo pasamos Eh, salvar partida No me lo había visto de esa forma, la verdad Stage 4 ¿No era la stage 2? Bueno, escena 2 No sé cuántos stage son Son 5, me parece Everybody to Pepsi, to Pepsi Señor, ¿tienen Pepsi? ¿Te imaginas tomar Pepsi gratis? Pepsi Only my choice ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cuánto le pagarían a ese señor? Ni idea, hurra Gente, hemos terminado el Pepsi Man Hemos terminado el Pepsi Man Miren la cantidad de Pepsis que ha bebido Se está orinando No, señor Ajá Party Kirby, Party Kirby Gracias, Pao En fin En mi mente Había muchísimas cosas Menos De que lo íbamos a terminar el videojuego Pepsi Cola En mi mente Había muchísimas cosas Menos terminar el videojuego Free Play, juega libre Cargar, guardar Bla, 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 bla En mi mente Había muchísimas cosas Menos terminar el videojuego Bueno 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 Me parece que ha sido Un stream bastante fuerte el día de hoy Hemos sufrido bastante Hemos jugado bastante Hemos aprendido bastante Hemos disfrutado bastante Ahora sigue miércoles con mdmimir Exactamente, Pao Así que bueno Mis chavos Bueno Mis bellos Bueno Mis hermosos Muchísimas Muchísimas Gracias por haberme aguantado Un stream de prácticamente Dos horas jugando Al Pepsi Man Y lo hemos conseguido Terminar No se me pasó por la cabeza Terminar Así que bueno Yo me despido Descansen Buenas noches Que tengan un muy muy feliz Miércoles Miércoles Sí, miércoles Tomen agua Cuídense Duerman Y nos vemos mañana En el mismo lugar En el mismo canal Así que los quiero un montón Gracias por haber estado Hasta aquí Hasta el final Y nos vemos Descansen Y adiós Chao